Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Un saludo para aquellos seguidores, suscriptores y población en general. A continuación les traigo un nuevo video de carácter informativo acerca de leche de magnesio. Advertencia, el presente video es de carácter educativo y de ninguna manera sustituirá las indicaciones de tu médico o especialista. Además, me gustaría saber de qué parte del mundo te reportes, escribidmelo en la parte baja de los comentarios. Leche de magnesio viene en una presentación frasco de 60, 120 ml, 360 ml. En cuanto a las principales indicaciones terapéuticas, se usa como un laxante en aquellas personas que cursan con estreñimiento. Asimismo, en personas con agríguras, acidez, estomacales, indigestión, cuadros de dispepsi, actúa como un antiácido. En cuanto a la dosis y forma de administración, su administración es únicamente vía oral. En adultos se recomienda en cuadros de estreñimiento de 2 a 4 cucharadas y luego se puede repetir a las 8 horas. En niños mayores de 6 años se recomienda 1 a 2 cucharadas y luego se puede repetir a las 6 a 8 horas. No se recomienda su administración en menores de 6 años. Contraindicaciones. Está contraindicada en aquellas personas que han presentado alergia o hipersensibilidad en una administración previa. No se debe administrar en aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica o aguda. No se debe administrar en aquellos pacientes que se sospeche de obstrucción intestinal o algún cuadro como apendicitis, colitis ulcerosa, colesistitis o inflamación de vesícula. No deben tomar aquellas personas con vómitos, náuseas de origen desconocido. No se recomienda su administración durante el embarazo y la lactancia. Interacciones farmacológicas. Leche de magnesia puede incrementar la absorción de algunos medicamentos como metformina, clibenclamina, entre otros antidiabéticos orales y por lo tanto producir una disminución de los niveles de glucosa en sangre. Leche de magnesia reduce la absorción de medicamentos como tetraciclinas y sales de hierro. Efectos adversos. Leche de magnesia se ha asociado a cuadros de diarrea que puede evolucionar a un cuadro de deshidratación. En pacientes con insuficiencia renal se ha asociado a desequilibrio electrolítico con elevaciones de magnesio en sangre. Si el video te resultó útil, ayúdame dándole un like, manito arriba, compartiendo para así llegar a más personas que les pueda resultar útil esta información. Éxitos. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias. Gracias.